Aprovechando estos días en casa, regreso a mis mapas para tratar de entender por qué el mundo está frenado por el coronavirus o COVID-19 y por qué insisten tanto que nos quedemos en casa. Vamos a ver, este es un virus altamente contagioso, pero no altamente letal. Esto significa que del 100% de las personas que contraigan el virus, y ojo, estos números son a nivel global, hay países con números más altos, hay países con números más bajos, pero de este 100%, aproximadamente un 17.9% va a ser asintomático. Es decir, tienen el virus, pueden contagiar a otros, pero no presentan ningún síntoma. 62.1% van a presentar síntomas leves, se cuidan, se quedan en casa y salen de esta. Y el 20%, y aquí hay que prestar especial atención, van a requerir atención médica e ir a algún hospital. Y de este 100%, aproximadamente un 3.4% muere. Ahora, ¿por qué si hay enfermedades que tienen un índice de mortandad más alto, está pasando todo esto alrededor del COVID? Si pensamos en enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, otras enfermedades respiratorias, tienen un índice mucho más alto. Pero lo que pasa con el COVID-19 es la cantidad de contagios. ¿Por qué es tan contagioso? Vamos a ver, imaginémonos que Mariana tiene gripa. Decía un doctor inglés que Mariana tiene la posibilidad de contagiar a 1.3 personas, y estas a su vez a 1.3 personas, y estas a su vez a 1.3. Entonces, 10 olas de contagio después de Mariana, Mariana habría contagiado a 14 personas. ¿Pero qué pasa si Mariana tiene COVID-19? Ella tiene la posibilidad de contagiar a 3, y estos 3 a 3, y estos 3 a 3. Entonces, 10 olas de contagio después, con la gripa, Mariana habrá contagiado a 14 personas. Con el coronavirus, Mariana habrá contagiado a 59,049 personas. Ahora, es todavía más grave si Mariana no sabe que tiene el virus. Entonces, ella sigue su vida social normal, ella sale a la calle, ella convive, abraza, besa. Este virus tiene un promedio de incubación de hasta 14 días. Es decir, Mariana puede tener el virus y no presentar ningún síntoma. Ya sea porque está en el porcentaje de las personas asintomáticas, o porque pueden pasar hasta 14 días desde que lo está portando y está contagiando, hasta que presente cualquier síntoma. Entonces, ella contagia a 10 personas, y estas 10 personas tardarán otros 14 días en siquiera saber si van a presentar algún síntoma. Entonces, contagian a 100, y estas 100, 14 días, entonces contagian a 1,000. Y como ya lo vieron acá, una sola persona puede llegar a contagiar hasta 59,049, si no es que más. Entonces, acá les hice un pequeño dibujito como para entender. Si Mariana sigue su vida normal y no hace caso de lo que dicen las autoridades, y contagia a 3, y estos 3 hacen lo mismo, siguen teniendo su vida social. Al final, todos estos puntitos rojos que les puse aquí son contagios. Y no alcancé a hacerlos todos, pero ya vimos más o menos el número que alcanzan a contagiar. Ahora, si Mariana sigue su vida normal, pero hay alguien que decidió no salir ese día, esa persona ya ayuda a que todos los demás que venían después dejen de contagiarse. Acá hay otra personita que hizo lo mismo, acá hay otra, acá hay otra. Los puse al azar, pero para que vean lo que sucede cuando una persona que tiene la posibilidad de quedarse en casa, decide quedarse en casa. Y este es el escenario cuando nadie hace caso o hacemos caso omiso a lo que piden las autoridades. Entonces, ¿por qué puede colapsar absolutamente todo si seguimos teniendo nuestra vida normal? Bueno, nuestros países y nuestras instituciones tienen un cierto número de recursos. Hay un cierto número en cada país de ventiladores, de médicos, de enfermeras y enfermeros y de hospitales. Entonces, si todos seguimos socializando, ¿qué pasa? Que todos seguimos un curso y nos empezamos a contagiar al mismo tiempo. Entonces, nuestro sistema colapsa porque no hay suficientes recursos, no hay suficientes ventiladores, médicos y hospitales para atendernos a todos al mismo tiempo. Entonces, lo que dicen los expertos es que hay muchas probabilidades que eventualmente casi todas y todos contraigamos el COVID-19. La única diferencia es que ellos están tratando de que esta curva no se vea así y se alargue, que los contagios sean poco a poco para que este 20% de personas que van a requerir atención en un hospital puedan contar con los recursos y bajemos la cantidad de personas que mueren a raíz del coronavirus. Esto es lo que pasó en España y en Italia. No se hizo caso, las personas que podían no se quedaron en casa y todos están requiriendo atención médica al mismo tiempo. Entonces, no hay suficientes ventiladores, médicos y hospitales y están empezando a tener que decidir quién vive o muere porque solo hay un ventilador para no sé qué número de personas. Ahora, hay algo muy importante que quiero que entendamos con el COVID-19 que yo lo llamo el canal de la empatía y tiene que ver con la situación económica. Se nos pide que nos quedemos en casa, pero yo vivo en México, un país donde aproximadamente 70 millones de personas viven al día. Pedirles que se queden en sus casas significa que al día siguiente ellos o ellas y sus familias no tienen que comer. Entonces, para ellos que tienen que seguir saliendo a la calle, hay ciertas recomendaciones que pueden encontrar en internet de qué hacer al volver a casa. Dejar tu ropa exterior y tus zapatos en una caja, tratar de meterte inmediatamente a bañar, rociar algunas cosas con antibacterial o laizol, etc. Para las personas que sí pueden cumplir con la cuarentena, que sí pueden quedarse una o dos semanas en casa porque pueden trabajar desde casa o dejar de trabajar esos días, pueden hacer mucho o podemos hacer mucho para que la economía no se vea afectada y sobre todo estas 70 millones de personas. Porque lo que puede pasar después es que las consecuencias del COVID-19 y de haber frenado la economía sean mucho más fuertes que las consecuencias durante el COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? Apoyamos a todas las personas que nos sea posible. Apoyar a alguien que sabes que se quedó sin trabajo esos días y que está en tus posibilidades ayudarle. Pagar sueldos si puedes seguir pagándole empleados aunque no estén activos esos días. No cobrar rentas si está dentro de tus posibilidades. Comprar tarjeta de regalo de negocios locales o pagar por adelantado ciertos servicios que sabes que vas a requerir después pero que durante estos días esas personas no van a tener su ingreso. Ayudar a personas de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismas quizás a comprar sus cosas. Pero sobre todo incentivar el consumo local. Si puedes pedir a domicilio, lo que sea que esté dentro de tus posibilidades para que el impacto en la economía sea lo menor posible. Y hay otra cosa que puedes hacer que es mantenerte sano. Salud física y salud mental. La salud física ya nos dijeron que lo mejor que podemos hacer y nuestro mejor aliado es el jabón y lavarnos las manos constantemente sobre todo si estás afuera y tratar de mantener alto tu sistema inmunológico lo que sea que esto signifique para ti. Comer saludable, hacer ejercicio en casa. Pero una de las partes más importantes de nuestro sistema inmunológico es nuestra salud mental. ¿De qué nos estamos alimentando física, espiritual y mentalmente estos días? ¿Qué promovemos en nuestros grupos de WhatsApp? ¿Qué tipo de noticias estamos consumiendo? ¿Qué estamos compartiendo? Dicen siempre que hay dos opciones en la vida. Miedo y amor. ¿En cuál de las dos estamos nosotros en este momento? Y haz lo que te ayude en tu salud mental. Meditar, colorear, escribir, hablarle a tus papás o a tus abuelos si te preocupan. Lo que sea que esto signifique para ti. Para que nos ayudes a estar fuerte y para que el virus tenga menos posibilidades al menos contigo. Entonces ya lo tienen. Si tienen la posibilidad de quedarse en casa, yo sé que no a todos les emociona esta idea, pero tenemos que entender que mientras menos hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, más largo va a ser el periodo que vamos a tener que estar en casa por esto que les he explicado. Entonces, con mucha empatía, sin juzgar a los demás, si está dentro de tus posibilidades, quédate en casa.